ya eso eso es lo único malo pero bueno tierno muy muy bien ya entonces la particularidad que tiene gini muchachos es que yo puedo ejecutar con un clic y este tema se ve así y tiene un pause ya pero python sigue siendo el mismo yo puedo tener ciclos puedo tener contadores acumuladores función y todo la otra particularidad que yo puedo crear más de algún código y van quedando en las pestañas y eso ya otra particularidad y dos nunca olvidar perdón como crear un juego ahí ahí no sé desconozco esa información ya desconozco ahora atención otra particularidad que tiene muchachos o más que una particularidad es que usted guarde siempre ese archivo con una extensión punto p y para que lo pueda reconocer ya entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo de funciones para ver voy a crear una función que pida datos ya y la voy a llamar desde alguna función principal entonces yo voy a cerrar ese tema vamos a poner nuevo ahora cuando escuchen este 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 vídeo cada vez que yo ponga un dedo sobre el teclado va a hacer como que yo esté con un martillo porque estoy sin ningún micrófono así que si lo está escuchando con audífonos sáquese la audífonos porque va a quedar sordo pero ahí con eso ya ya quedó sordo ya así que ya sáquese la audífonos perfecto vamos a guardar y inmediatamente un control s ya control s para guardar les aconsejo en el escritorio porque hay algunas quizás carpetas como se como gini que en algunos sistemas decir oye no no puede guardar ahí así que el escritorio no hay de ahí usted lo van lo van a ser estoy poniendo en cualquier parte función 1 ya punto ve y no olvidar a no olvidar a no olvidar enter y comenzamos con las definiciones y obviamente yo voy a comentar definición o definiciones de funciones ya otra particularidad que tiene jimmy muchachos es que yo con la tecla con la tecla control y con el scroll del mouse puede aumentar o disminuir el código ya y usted si es más ciego como yo yo soy bastante ciego y para ciegos para no ciegos si usted puede programar ahí va a dar lo mismo ya insisto yo he usado gini nivel mega básico no básico mega básico o sea yo yo sé estas cosas chicas no allá así que si a él el que diga profesor para que hay una opción bienvenido sea ya dev y vamos a definir una función llamada pedir datos como ya estamos entrando en lo que es función y ya lo vimos obviamente no puede haber una función que tenga un espacio pedir datos no puede ser con guión bajo ya ahí sin espacio las funciones no utilicen eñes no utilicen tildes por si acaso ya sí pero no recomiendo o sea podría ser pedir datos perfectamente pero no lo recomiendo ya no lo recomiendo por un tema de orden todo con minúsculas dígame si si puedo ir sigamos entonces no no voy voy al tiro voy al tiro deja poner pausa acá espérate y lo y lo mejor de hacer un vídeo que usted va a hacer como que no hubo ningún tiempo ninguno ya atención pedir datos que es lo que voy a hacer voy a pedir mira muy simple voy a pedir la cantidad de veces que un ciclo se devuelta y muestra algún mensaje ya por ejemplo voy a decir ehm vueltas igual input ya hay cantidad de vueltas hay algún mensaje quizá raw input para poder ver el raw input y fíjate la particularidad que tiene también genie que yo escribo raw control espacio y aparecen algunas cosas como raw decode o raw input aprieto enter y dice autocompleta eso tiene un nombre se llama intellisense ya y lo tienen todos los ides y va a hacer y va a hacer mensaje control espacio para poder llenar o autocompletar intelisense insisto muchachos y que quede grabado y por favor escríbaselo en la cabeza entonces genie no es python genie no es python genie es un software para programar en python ya idl tampoco es python idl es un software para programar en el lenguaje python ya python es un lenguaje de programación si entonces por ejemplo para java después uno no es que netvins sea java no netvins es el programa para crear software en el lenguaje de programación java si entonces son datos chicos que acá he grabado ahora eso es lo mejor listo no todavía no de hecho que a ver aquí que ocurre si yo pongo play pueden aparecer dos cosas una que envía un error por alguna cuestión no cierto o nada porque no he llamado nunca a esa función eh nada nunca he llamado a esa función por eso aparece nada eh que voy a hacer un ciclo necesito un contador igual a cero y un ciclo guay contador menor al límite y el límite son las vueltas ya para que no se automatice y obviamente yo puedo decir contador igual a contador más uno para poder ir de uno en uno vi en la prueba muchas personas que hacían el contador igual a contador más uno en la parte de arriba por ahora está bien pero les aconsejo hacerlo siempre al último ya les aconsejo ya siempre al último al último ya dígame sí depende por eso pero yo les aconsejo ponerlo siempre al último una cosa de orden o enfermedad por enfermedad más que orden es por enfermedad no ya y listo voy que voy a imprimir ese mensaje print mensaje ya y ese mensaje se va a imprimir tantas veces o tantas vueltas haya ingresado el usuario ahora como comentario obviamente esto es lo mismo que decir contador más igual uno ya más igual uno y lo digo de nuevo más igual uno no igual más uno porque si usted pone contador igual más uno quiere decir que el contador vale uno y va a estar todo el rato dando vueltas más igual uno ya ahora si no ponle contador más igual lo mismo ya insisto si yo ejecuto eso profesor no sea chanta mire que es lo que ocurre aquí no palacio lo que ocurre es que es que llamar a esa función si entonces vamos a definir otra función yo lo voy a llamar principal mira ahí se ejecutó el otro video entonces listo ya a ver entonces principal ahí y mira que bonito es genie mira que bonito es genie que bonita va ve mire funciones y la muestra ahí y las va marcando con una flechita mira esto nunca lo había hecho es hermoso ya y aparecen como dos monedas no tiene ningún sentido eso pero pero en fin dos parecen limones tiene razón dos limones quiere decir funciones ya ahora por qué no tengo idea pero aparece ahí ya atención unas rubias unas rubias una rubia principal vamos a llamar a pedir datos y mira de nuevo intelisense mira pedir y aparece solo oh bacán bacán profesor bacán y quizás podemos llamar después de que haga todo ese tema eh podemos crear una función antes que se llame mensaje donde obviamente va a tener un print que diga eh gracias por utilizar la aplicación ya entonces pedir datos y después yo envío el mensaje ya no si está ahí tranquilo yo voy a poner pausa en el código profesor con lo que play me está engañando y mira más encima aparece un error ahí no nazqui carácter qué es lo que ocurrió en ese en ese en ese error muchachos el tema de los tildes entonces yo no me acuerdo alguien que habrá ido y me diga cómo qué había que poner arriba yo no me acuerdo ya y dónde puse ese tilde aquí mira en la o aplicación ya entonces qué qué podemos hacer esto no lo hagan muchachos como no no me deja colocar esto no lo hagan yo voy a abrir idu voy a crear un nuevo archivo voy a tener un 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 print con un tilde como hablan algunos muchachos cierto oe 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 trae la que necesito que ustedes la copian oe 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 hacia arriba, hacia arriba ya, eso es de es de internos ya, a ver, atención si ejecutamos de nuevo no muestra nada, ¿qué ocurrió profesor? devuélvame la plata no, palacio, no, sino que aquí es decir, principal interlicense señorita, principal, ¿no es cierto? interlicense principal ejecutar y ahora ejecutó, mira, cantidad de vuelta a ver, ejecutó cantidad de vuelta, 5 mensaje, python gracias por utilizar, y mira, genie aunque yo puse el code sigue arrojando un error ahí ya, pero ahí, está lo mismo ya, ahí, está lo mismo perfecto, funcionó funcionó, ah no porque yo, yo cambié la cuestión verde soy cool ya, como cambiar usted abre CMD esto no es desplorado, pero clic en propiedades de CMD y ahí tiene ahí para jugar con los colorcitos, con las fuentes ahí te juega cuando vean ese video lo van a entender ya listo listo muchachos funcionó, funcionó video 2 realizado vamos a ver al tiro ¿a quién le apareció un error? niños voy a voy a a renderizar esto, mira 11 minutos muy largo muy largo